Que si armonizamos las energías, aquí todos entre nosotros nos vamos a llevar mejor y esto va a fluir mejor. Uso está aquí para atenderme a mí. Según un valor sentimental no va a cambiar la energía de la pensión. Nosotros nos metimos al curso que es que para armonizar las energías y desde entonces no hemos hecho más que pelear. Hoy nos vamos a divertir. Yo creo que se les está yendo la mano a Agatha y a Doña Terembotano en nuestras cosas. ¡Lo duda! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.